Y atención a esta información porque iniciarán la instalación de paneles solares para iluminar 52 escuelas rurales del Departamento del Valle. Además del beneficio para la población educativa, el departamento sigue apostando por las energías renovables. Hemos realizado un convenio con la ERT, Empresa de Recursos Tecnológicos de nuestro departamento, donde con ellos estaremos visitando 52 escuelas de la zona rural del departamento. Evaluaremos más de 60, seleccionaremos esas 52 que sean aptas para realizar la instalación de un módulo tipo de paneles solares con todos sus accesorios, de manera que por lo menos un salón múltiple de esa escuela rural tenga acceso a Internet, a acceso a equipos como VideoBeam, como computador, a la iluminación y veremos también en ese diagnóstico si podemos ampliar el alcance.